¡Bú! ¡Bú! Aunque estén cubiertos de manchas grasosas, no me espantan. Ya descubrí al mejor. Demostrado. Contra otros detergentes de ultrapoder, Fuerza Viva Ultra, ahora con Micromax, es mejor. Poderosos microlimpiadores penetran y eliminan manchas atrapadas y la micromubre que otros no pueden. Si quieres la mejor limpieza, cambia ya a nuevo Fuerza Viva y Fuerza Viva Ultra. Los mejores. ¡Bú!